Tres personas resultaron con quemaduras de diferentes grados debido a un incendio en un tanque de almacenamiento de la terminal de Pemex originado por trabajos de soldadura en una tubería, todo como parte de un simulacro del que busca optimizar la respuesta y trabajo del personal de la pared estatal. El evento con una duración de 17 minutos contó con la participación de 29 personas por parte de Petróleos Mexicanos, sumado a los elementos de bomberos, policía municipal y federal, así como del ejército mexicano. Están tomando oportunidades de mejora en las situaciones que se observan con deficiencia para estar preparados en una contingencia. Al momento está evaluando las condiciones de cada brigada que se nombró en la emergencia, pero en resumen el resultado es bueno. Con 15 simulacros programados anualmente, directivos de Pemex capacitan al personal en casos de bomba, llenaderas de autotanque y el simulacro mayor, el incendio de tanque de gasolina. La tarea principal es controlar el siniestro, sin embargo también incluye adiestramiento para salvaguardar a los involucrados. El saldo, tres heridos, se simuló que hay un herido de gravedad con quemaduras de tercer grado, un herido más con quemaduras de segundo grado y uno que no tiene más quemaduras de primer grado. Los heridos se simuló que fueron trasladados por Cruz Roja y rescate a los hospitales, a los hospitales de seguro social. Finalizado el simulacro, personal de las brigadas de comunicación, rescate, desalojo, contaminación ambiental, materiales peligrosos y primeros auxilios se reunieron para analizar el desempeño realizado.